Ahí está la pared No deja que nos acerquemos Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Ya no verás ni querer Que volverás a ser mía No puedo mirarte No puedo besarte No puedo besarte Ni sentirte mía Mía jamás Mía, mía jamás Esa maldita pared Yo la voy a romper algún día Para que no pueda más Y entre cumplir nuestras vidas No voy a romper un día Música Música No puedo besarte y sentirte mía, mía la mamá, mía, mía la mamá. Esa maldita pared, es una doña rubera un día, para que no pueda más, interrumpir nuestras vidas, esa maldita pared.